¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy les traigo tips higiene que les van a cambiar y mejorar muchísimo la rutina y que no necesariamente implican gastar más dinero sino que hay algo como del ahorro implícito. No son recomendaciones puntuales de las marcas que mostró en el vídeo sino simplemente de los tipos de productos así que espero que les guste, les sirva y si es así no duden en suscribirse al canal que me ayudan un montón. El primer tip y que es particularmente útil si capaz no tienen un presupuesto tan amplio para comprarse productos pero quieren hacerlo es comprar y elegir productos que sean multifuncionales. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ustedes tienen su rutina de skincare y les gusta incluir en uno de los pasos la exfoliación y también quieren tener un exfoliante corporal pero o no pueden comprárselo o no tienen ganas lo que sea. Lo que pueden hacer es tener un exfoliante facial que sea grande como yo tengo este ven es facial y al ser facial que la piel de la cara es más sensible como que también se puede usar en el cuerpo pero no al revés entonces cuando uno hace este tipo de compras inteligentes que aparte este yo lo tengo hace un montón y miren recién está por acá puede como darle múltiples funciones a los productos y de esa forma también está ahorrando. Me pasa lo mismo me pasaba ahora esta ya no la uso tanto pero por dos años usé esta crema en la cara esto estaba aprobado por mi dermatóloga para mi tipo de piel obviamente yo le consulté me dijo que esta era casi la misma formulación que la que es para la cara que salía muchísimo más cara entonces yo compraba y me ponía esta en el cuerpo y también me la ponía en la cara. El siguiente tip y como la mayoría que van a ver en esta en esta temática todo está relacionado a la limpieza en este caso es la limpieza de las manos el tip yo soy una persona que le presta mucha atención a las manos como tanto a la limpieza como a tener las uñas como prolijas me gusta mucho y aparte siento que la gente en general no dimensiona de cuánto aroma nuestras manos tienen cuanto o cuanto emanan de aroma las manos piensan que son con lo que tocamos todos el celular nuestro pelo nuestra cara no se vamos al baño comemos todo entonces no solamente un tema obviamente de que estén limpias porque es higiénico sino que también emanan aroma entonces si a ustedes les interesa ola rico tienen que traer las manos y las uñas limpias algo que yo hago es yo me las lavo todo el tiempo y tengo un cepillo de dientes este que está como medio viejito después de que lo terminé de usar para los dientes lo que hice fue bueno lavarlo bien obviamente y lo dejé como para cepillarme las uñas cuando me baño me parece también un gran tip porque a mí me suelen decir que nunca tengo cutículas mi manicurista me lo dice todo el tiempo ellos en parte se lo adjudico a que me cepillo las uñas entonces como que eso tiene una mini exfoliación y para mí por eso no me sale entonces es un buen tip también si les gusta cuidarse las uñas por eso a mí también me gusta tenerlas relativamente cortas ahora están largas porque me las voy a ir a hacer el lunes entonces nada están como un poquito más largas pero siempre las tengo cortitas el siguiente tip es que así como cuidamos nuestro cuerpo en términos de higiene también es importante cuidar nuestros espacios particularmente yo hago énfasis en el tema del baño la higiene de donde nosotros nos higienizamos de donde están nuestros productos para higienizarnos un ejemplo que se me viene a la mente por ejemplo es la lavar las cortinas del baño vieron que hay una parte que va como fuera o al menos de las que yo tengo y otra parte que es el plástico que va dentro y eso por ejemplo si usan exfoliantes siempre le queda un poquito y va juntando productos entonces está bueno lavarla yo las meto hacia el lavarropas y la lavo el cabezal de ducha ustedes le pueden poner una bolsa ziploc yo lo mostré en un vídeo creo y le ponen vinagre y toda como el óxido que tiene se va desprendiendo es como algo bastante simple no es algo que requiera mucho tiempo y que hace una diferencia por ejemplo en este caso en la calidad del agua otro tip así como les decía el tema de las uñas es con las orejas yo tengo como una obsesión con lavarme las orejas creo que ya lo he contado todo lo que son zonas de pliegues como antebrazos detrás de las rodillas detrás de las orejas la nuca yo le hago como mucho énfasis al bañarme porque tengo como muchos recuerdos de estar en el colegio y que tener compañeros que les olían mal las orejas yo les juro que es esto 100% cierto y desde ese momento yo quedé como medio traumada dije ay mira si yo también me pasa eso entonces lo evito a toda costa no es nada como les decía ni cañada mucho tiempo ni calla que comprar algo simplemente se están bañando y capaz se hacen así nomás pueden hacer como un poquito más de énfasis algo que para mí también es crucial y va en esta línea es lavarse el cuerpo luego de lavarse el cabello porque si no piensan no sé uno se lava las orejas no y después se pone shampoo y se pone acondicionador y el shampoo y el acondicionador le va a quedar en la zona de las orejas donde haya pliegues entonces es mejor hacer la limpieza del cuerpo después otra cosa que a mí me encanta hacer en cuando hace calor como ahora en argentina es hacer como layering de productos de higiene yo siempre hago layering de temas de aromas perfumes body splash tengo un millón de vídeos en mi cuenta de eso pero también con productos de higiene me refiero a por ejemplo desodorantes no me gusta usar siempre uno que es en roll on y en verano a veces le añado alguno que sea en spray no entonces hay como una doble protección por así decirlo también me gusta mucho prestar la atención al tema de los pies sobre todo en verano que es cuando más expuestos están yo uso o talco o este desodorante que me gusta mucho para mí el talco es más de invierno porque uno se pone no sé dentro del zapato en la media o sea no no sale pero si yo me pongo talco y unas sandalias voy a ir tirando polvo blanco por por la vida entonces me gusta más este formato para para el verano este es de la marca al gabo tiene aroma a menta es pero es neutral es un aroma muy fuerte así que está bonito otro tip importante para mí es no subestimar la importancia del jabón en la rutina quiero decir si todos sabemos que con el jabón nos limpiamos pero elegir un buen jabón puede hacer una diferencia en después capaz lo seca que les queda la piel entonces si ustedes quieren o siente que tienen la piel muy seca y comparar cremas no les está resolviendo el problema porque como que no dan con el problema en sí con la raíz pueden intentar comprarse un jabón que sea hidratante como invertir un poquito más en el tema jabón yo en mis vídeos cuando hablo de que en qué producto invertir y en qué producto no para construir la rutina de un aroma me estoy refiriendo a que los jabones no aportan gran aroma no entonces si ustedes están entre comprarse un jabón líquido una crema yo siempre recomiendo que se compren la crema ahora si ustedes tienen un problema como en la piel bueno primero van al dermatólogo obviamente pero me refiero a que si simplemente está seca y se compran cremas 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 y no les funciona pueden probar con el tema del jabón a veces un buen jabón como el jabón dabb original que tiene hidratantes y así hace una re diferencia y a mí me lo han comentado como que el jabón dabb les les cambió la vida así que nada es algo como que está bueno tener en cuenta y que claramente probar jabones es mucho más económico que probar cremas porque proporcionalmente los jabones siempre son más económicos y el último tip que en verdad tiene como varios tips adentro es cuidar mucho el tema de la ropa o sea lo que usamos después de quedar perfectamente limpios cómo están los elementos que usamos nuestras mochilas cómo está nuestra ropa si es que está limpia si huele bien el calzado que esté limpio el calzado yo siento que muchas veces al igual que las mochilas huelen horrible a veces si no puede estar perfectamente limpio pero hay gente que tiene calzado que no limpia nunca entonces ellos pueden estar limpio pero les huelen mal los pies por los zapatos no es que los pies en sí les huelen mal porque están limpios son como detalles que a veces uno no nota o como que pasa por alto pero termina siendo a la aroma corporal y también como un plus que si les gusta como que su ropa huela bien más allá del perfume que ustedes usan yo soy de las personas que les gusta que la ropa huela a limpio a ropa limpia a lavandería y como que se diferencie de mi aroma personal no gusta que mi ropa en sí huele a corpóreamente entonces tengo siempre un algún tipo de spray de la ropa que huela a eso que a mí me gusta ahora les muestro creo que no lo había mostrado estoy usando mucho este que es de aerosoft se llama coni pero no sé por qué tiene un bebé no huele a bebé huele como a ropa limpia así que bueno eso serían todos los tips del día de hoy espero que les haya gustado y servido este vídeo un saludo